Hola, muy buenas a todos, soy Neper y hoy estamos aquí para un nuevo vídeo, en este caso volvemos a hablar de las cartas nuevas y ya tenemos algunas de la mini expansión, pero antes de nada os quiero decir algo que seguramente no os habéis percatado de ello, que es este anuncio que tenéis aquí. Lo estoy haciendo así, rápidamente, viendo a mi pantalla, porque quiero que no tenga edición para poder subirlo hoy mismo, así que si me disculpáis que esté así, de esta forma tan rudimentaria, pues vamos al tema. ¿Qué es esto? ¿Qué son estos dos simbolitos? No son casitas y gente haciendo símbolos egipcios ni nada, no, no. Es un anuncio muy importante de cara al idioma chino. Ahora mismo está el idioma chino tradicional en el juego y lo quieren recomendar para que todo aquel que se ponga el juego en chino reciba tres sobres de la última expansión. ¿Cómo sabemos cuál es el idioma chino? Porque aquí cuando vamos al juego, nos vamos aquí a otros idioma. Quedaros con el simbolito, más que nada, porque después si lo queréis cambiar para recibir los sobres, tendréis que buscar el simbolito si es que no sabéis exactamente la situación de la casilla. Vamos aquí, tenemos en el de arriba de todo, que sería el de texto, pincharíamos y tenemos aquí un montón de idiomas. Pues vale, si ponemos este de aquí, es el chino tradicional, que es el que han incorporado y modificado, y el cual si tú entras y te descargas la actualización del idioma, que son, es bastante larga, tarda un poquito en descargarse, pero cuando termines te irás al baúl y ahí tendrás tres sobres esperándote. Hacerlo cuanto antes porque esto tiene un tiempo de, creo que eran 13 días para poder cobrarlo, así que hacerlo. Yo ya lo he hecho y ya lo tengo ahí cobradito, para la mini expansión, de la cual vamos a hablar ahora, porque ¿qué tiene la mini expansión importante que tenemos ya anunciado? Pues vámonos aquí a mi Discord, y ya las he puesto aquí en la zona de noticias las tres primeras cartas. Vamos a explicarlas así, rápido y corriendo. A ver, mejor que las hablo en grande, porque si no... Que no sé cómo se verá... ¡Ostras! Vale, me parece que lo voy a explicar desde aquí. Vale, las cartas tenemos aquí. La primera de todas sería carta dorada de Forestal, la cual es una de coste 5, que tiene dos ataques y dos defensas. Y diréis, ¡menua locura! Sí, pero no, porque si leís el texto dice, si juegas 5 o más cartas durante este turno, roba una carta. Y de preludio a la carta, sin ninguna condición, te devuelve 4 manás. Por lo tanto, estaríamos metiendo un 2-2 por coste 1. Y a eso le añadimos el tema de que siempre que juegues 5 cartas o más durante un turno, empezarás a robar cartas. Así que está muy, muy bien por el tema ese de que, si tú tienes que hacer un turno largo de muchos robos de cartas, o si tu mecánica es de jugar muchas cartas por turno, ya sea, por ejemplo, el mazo de Rhinocarachas, control de Forestal, Aditas, lo que fuere. Podrías sacarle partido a ello. Tiene un coste inicial bastante elevado, pero al devolverte 4 manás, pues lo único que hace es que impide que la puedas jugar antes. No sé yo hasta qué punto podremos sacarle partido a este tipo de cartas, pero es una adición más que, al fin y al cabo, sigue siendo un 2-2 por un coste real de un punto. Habría que verlo. No sé yo cómo estará esto de utilidad ahora mismo, sobre todo el mazo de Rhinocarachas, que no necesita mucho más. Pues es una adición más. Al fin y al cabo es una de las cartas doradas. ¿Qué tenemos aquí? Pues tenemos ya primera carta legendaria. En este caso, legendaria para Imperial. Es una carta de la mecánica de dualidad entre comandante y soldado. Y vamos a leer lo que hace. Por coste 5, tenemos a Emilia, destello plateado, 4 ataques, 4 defensa y una evolución completa. Y tiene de preludio, agregas desde tu mazo a tu mano, dos combatientes que sean de tipo soldado y sean diferentes entre sí. Recordemos, hay cartas de tipo soldado que son bastante potentes. Así que cuidadito con ello. Y de aumento 7, está muy cerca el aumento al coste original, así que habrá que tener cuidado. O tiene la habilidad de que la próxima vez que este combatiente reciba daño, dicho daño se reduce a cero. Y la habilidad de evolucionar sin usar puntos de evolución. Recordemos que solo pueden evolucionar una carta por turno, tú de forma manual. Si evolucionan ellos por algún efecto que dice la carta evoluciona, entonces no se vería influenciado. Pero esto dice que simplemente por coste 7 adquiriría una especie de escudo que le impide recibir daño durante una fuente de daño distinta, igual que por ejemplo sería Liria. Cuando tú lo jugabas Liria, el primer daño se reduce a cero. O la del Pudding, tiene el mismo efecto. En este caso estaremos hablando de ese mismo efecto, pero en una carta que puede evolucionar sola de por sí mismo. ¿Y qué es lo que hace cuando evoluciona? Que esto también es bastante importante. Recordemos, ya solo jugarla es un 4-4 que por 5 te ha robado dos combatientes y te las ha puesto en la mano y sabes que son soldados. A eso le añadimos que con la evolución restas 3 del coste a un combatiente soldado de tu mano hasta el final del turno. Por lo tanto, estamos hablando de que un combatiente en tu mano pasaría a costar 3 menos de mana durante el turno en el cual esta tía ha sido evolucionada. Así que, permite muchas cosas bastante útiles, sobre todo por el tema de que ella cuesta 5 y el otro combatiente pasaría a costar menos 3. Así que, si contamos con un combatiente que nos lo robemos, que tenga 5 de coste, pasaría a costar 2. Así que, en turno 7, no podríamos hacer la mecánica porque he hecho los cálculos justo para algo de 7 mana. Pero imaginemos que el bicho costara 4, el soldado que hemos robado. Entonces, podríamos jugar esto y al soldado en el turno 6. Eso es muy importante porque estamos hablando de meter muchas combatientes y muchas estadísticas en mesa por un coste reducido. La carta en sí está bastante bien. La dualidad comandante-soldado actualmente no se utiliza mucho porque, en realidad, Imperial ahora mismo está un poquito mal en el tema de rotación. Habrá que ver qué tipo de impacto tiene este tipo de cartas. Pero, no sé yo si va a sacar del pozo ahora mismo como está Imperial. Así que, la tendremos en vigilancia. Y vamos con la última de ellas que sería la más rara y la que más extensamente podemos hablar que sería la araña de la ruina. Coste 10, 5 ataques, 10 defensa y aquí viene lo importante. Si este combatiente entra en juego durante tu turno, los combatientes enemigos no podrán atacar hasta el final del turno del oponente. Cada vez que el oponente juega un combatiente, dicho combatiente no podrá atacar hasta el final del turno del oponente una vez por turno. Esto, que es, en resumen, pues vamos a decir, es un combatiente el cual tiene 10 de culo, el 5 ataque nos importa un poquito prácticamente nada, pero te deja una pasiva que no está ligada a ti. O sea, no es una pasiva a tu líder. No es una habilidad que se le queda ligada al líder. Es una pasiva ligada al combatiente. Por lo tanto, si la llegamos a silenciar quitándole la habilidad o cualquier otro tipo de cosa, entonces perderías ese tipo de defensa. ¿Y qué es lo que hace? Pues que cuando entra en juego desde cualquier parte, y eso viene muy bien para lo que vamos a decir después de cómo puede ser la forma más útil de ser jugado, pues hace de que todos los combatientes que estén en juego del rival directamente durante un turno no podrán pegarte a la cara ni a ningún lado. Quedarán inutilizados. Es una especie de pacifismo. Y el primer combatiente que juegue tu rival también recibirá esa habilidad mientras la araña siga en juego. Eso está muy bien para la hora de controlar muchos tipos de mazos. No sé hasta qué punto podremos llegar a sacar el partido, sobre todo por su coste real, que es coste 10, pero se puede jugar a través de fragmento, que sería fragmento 2 en cuenta de la residencia de 10. Recuerden, el fragmento se vuelve un amuleto y dice cada vez que un amuleto aliado entra en juego durante tu turno, sin incluir esta carta, obviamente, restas 1 a la cuenta regresiva de este amuleto y cuando se rompe el amuleto entra en juego la araña. Eso hace de que más o menos se podría pensar en utilizarla porque estamos hablando de cuenta regresiva de 10. La jugaríamos como muy pronto en el turno 2. Podrían estar bastante bien. Tema, problema, estamos hablando de un mazo en el cual las cuentas regresivas hay que reducirlas porque si no se va muy, muy tarde la partida. Así que tendríamos que estar pensando en un mazo actualmente de arbolitos. Y el mazo de arbolitos no está tan fuerte como para poder superar a lo que tenemos actualmente que es el de máquinas o el de daño directo constante y que se está curando el rival. Es una edición interesante. No es definitiva y sobre todo el tema de que no es una habilidad tan líder sino que está ligada a la arañita pues le hace un pararrayos increíble de un abrazo en el caso de por ejemplo con Runico. En Runico le tira un abrazo y la habilidad desaparece. Sí, los combatientes que están en mesa en ese momento cuando ella entró pues estarán neutralizados durante un turno pero por ejemplo tampoco se ve influenciado si tiran a Kwon Kwon no podría atacar pero Kwon no puede atacar en cambio los demás combatientes que entrarán después como solo puede ser utilizado una vez por turno a la habilidad y es al primer combatiente entonces el resto podría atacar. Esa es la interpretación que tengo yo de la carta recordad que todas estas cartas están en proceso y hasta que la veamos en juego no sabremos exactamente cuál es su habilidad pero preliminarmente eso es lo que veo yo que puede hacer esta carta. Ya os digo es una carta bastante circunstancial aunque si se le llega a sacar algún partido pues puede ser molesta en el caso de que por ejemplo tus rivales jueguen a carta por turno y que las cartas tengan efectos de agresividad directa como por ejemplo en vestida como por ejemplo asalto o que requieran devolucionar a esa carta para también pegar y limpiarte a un bicho en concreto. Si no te la llegan a matar en ese turno pues tendrías a un 5-10 o con lo que le quede defensa disponible para poder hacer también daño no es como ganar un turno no lo es en absoluto lo único que hace es inutilizar lo que tengas presente en ese momento en la mesa del rival el primer bicho que entre pero no los hechizos así que te pueden estar partiendo el lomo a base de hechizos también por ello estamos hablando de que la inversión viene en forma de fragmento porque gastar 10 manas en algo que no tiene efecto directo de cara a la victoria de la partida o inutilizar a un combatiente de manera real o sea romperlos porque un guardián que tenga en la mesa al rival que te diga no puede atacar durante un turno no te permite que ataques tú sigue estando ahí con la habilidad de guardián no está inutilizado no está dormido entonces ahí tiene sus pequeños problemas ahora mismo esta carta todo se ha dicho vampírico es una clase que no necesita ahora mismo prácticamente nada de ayuda así que habrá que ver cómo sale la cosa también todo esto que estamos viendo aquí nos lleva a la información de que no tendremos en la mini expansión las cartas que estamos viendo en el anime o al menos no por ahora y recordar que el anime va a ser bastante duradero así que para cuando termine la primera temporada a lo mejor estamos hablando ya de la siguiente expansión no de esta mini expansión recordar que a partir de aquí tendremos cosa de un mes y poco hasta la siguiente expansión porque son muy poquitas cartas las que se incorporan y estamos viendo que como hemos apreciado ahora mismo no tiene un gran impacto en lo que estamos viendo ahora mismo en los mazos competitivos todo se ha dicho estamos viendo solo tres cartas así que aún queda bastante por ver y espero que os entretenga o os guste lo que os traigo en este canal ya os digo esto siendo un poquito rudimentario porque estoy haciendo el vídeo a las 10 de la noche y quiero que hoy mismo tengáis esta información más que nada por si queréis disfrutar ya de los sobres de ponerlo en chino y recordar buscar el globito este aquí la bola del mundo para volver a ponerlo en vuestro idioma porque después veréis ahí un montón de simbolitos en chino y a lo mejor os podéis llegar a perder pero no hay ningún problema porque aquí tenemos al traductor de google que nos dice exactamente cuál es el idioma que tenemos que ir a buscar porque recordar aquí el nombre de los idiomas está escrito en su idioma original así que es una pequeña ayuda que siempre viene bien espero que os haya gustado el vídeo espero que ya los siguientes vídeos tengan un poquito más de edición porque este me he enterado muy tarde o he tenido poco tiempo como para poder enterarme antes y ya os digo quería traerlos cuanto antes así que ahora sí que sí me despido espero que os haya gustado nos vemos en el próximo vídeo o directo hasta luego hasta otra y en la descripción tengo todo mientras busco el botón para cerrar esto porque nunca se cierra de forma manual